¿Por qué es tan fácil de repente todo lo que estás haciendo? ¿Te gusta que vamos a charlar de cómo naciste? Sí. Era unos 5 o 6 años que veníamos averiguando todas las formas que había de adopción, de gestación subrogada y nos encontramos con un exalumno en Barcelona que nos contó que lo había hecho así. Esa fue la primera vez que conocimos que existía ese sistema, que no lo conocíamos, el sistema de gestación subrogada y todo lo que eso implicaba. Entonces ahí nos pusimos a investigar. Mi interés también era que podamos tener un vínculo, si se daba eso, bueno, depende mucho si se da o no, se da con la gestante y con la familia, tiene que tener hijos la gestante. Tiene su propia experiencia de maternidad, tiene que tener como un conjunto social estable, marido, trabajo, que no tenga urgencias, que no tenga deudas, por ejemplo, era un tema importante. No, fue todo muy lindo el proceso, primero te la presentan, ¿no? Nos presentaron a Amanda, que iba a ser nuestra gestante. O sea, para esto habíamos ido a Chicago a dejar nosotros el esperma, habíamos elegido a la donante de óvulos y habían generado los embriones. Se habían pasado muchos meses esperando conocer quién iba a ser nuestra gestante. Y entonces apareció Amanda. Pero el día que llegamos a la primera casa allá en Chicago, no durmió nada esa noche. Y los dos eran tipo... Una de las cosas que entendimos en el proceso y hablando con otros padres, que ya lo habían hecho, es que como son familias relativamente nuevas, hay como que ejercer una especie de docencia. Pero bueno, lo cierto es eso. Camila tiene dos papás. No existe la figura de mamá. Camí, ¿quién es Papi Jera? ¿Quién es Papi Clau? ¡Ah! Y bueno, la gran lucha ahora también va a ser para que otras familias lo puedan hacer acá. Que no es ilegal y no es legal. Entonces está como una especie de gris que te expone a un montón de situaciones dolorosas. Porque lo bueno del proceso que nosotros hicimos, pero que claro, para mucha gente, por cuestiones económicas o de organización, son muy difíciles que Amanda firma un contrato, nosotros firmamos un contrato que la protege a ella, que nos protege a nosotros, que nos pone un montón de obligaciones a unos y a otros. Y eso lo vuelve una relación pareja y acordada. Nosotros teníamos el plan de tener dos hijos y que Camila tenga un hermanito y vivir esto dos veces. Y eso estuvo bueno para la primera despedida cuando nos fuimos de Chicago con Camila bebé. Saber que volvíamos, que en dos años íbamos a volver a vernos. Y la abuela de Amanda, por ejemplo, nos decía, bueno, nos vemos en dos años, todos esperando como de vuelta el momento. Hemos encontrado puro amor y aceptación y respeto y cariño para con Camila. De todo el mundo que nos rodea. Por ahí no sé, hay un mundo inmenso, pero por lo menos sentimos que trajimos a Camila un lugar donde la gente le da amor permanentemente.